Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo directo, bienvenidos a la Superliga Espectral, bienvenidos a este modo carrera con el Cork City, con el Cork, con Waman Kituka, y con una semana que traemos, una semana difícil, venimos de una semana difícil, una semana complicada, una semana con muy malos resultados en todas las series, la única alegría de la semana así que el PSG le pegó un meneo al Barça, realmente ha sido la única alegría de la semana espero que hoy, nuestro dios, el dios de esta serie, si la Waman Kituka nos deje alguna alegría más esperemos que sí, saludos a todos, bienvenidos, vamos a comenzar Benzema lesionado, Benzema lesionado es la noticia de última hora en Real Madrid qué problemas, qué problemas chicos, 8 lesionados y se suma Benzema, ya son 9, madre mía, madre mía, Benzema esperemos que llegue el partido contra la Atalanta, esperemos que no sea nada y llegue el partido contra la Atalanta pero ya de primeras mañana no va a jugar en fin, nosotros con el Cork City, en qué punto lo habíamos dejado, pues mira veníamos de perder no sé cuántos partidos, conseguimos esa victoria contra Monterrey la victoria más épica de la historia, y a partir de ahí han sido todo derrotas 0-3, 2-0, 2-3 ese resultado contra Cali a mí me jodió bastante y este 2-1 último también contra Niza, jodió, jodió bastante, para que no me vamos a engañar nos quedan como veis aquí, 6 partidos para acabar el mes de diciembre, una vez acabe el mes de diciembre puede, puede que haya algún fichaje, puede ser, ya veremos cómo está el mercado la cosa es si yo llego vivo a enero sin que me despidan, eso... eso vamos a verlo, eso vamos a verlo de primeras hoy tendremos un partido contra las Brujas en la FA Cup debutamos en... no, 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 no quiero ir al partido, quiero ver partidos bueno, no me va a dejar ver partidos, no sé si ronda 2 últimamente ronda 2 de FA Cup y después de eso tendremos 5 partidos de liga ahora mismo, la valoración de manager la vemos ahí, 53 vale, valoración de manager, 53 si la valoración de manager se pone por debajo de 50, lo más probable es que me echen vale, entonces, como veníamos haciendo en el anterior directo hoy lo que toca es ir guardando antes de cada partido y en el momento en el que me echen, pues empezar a forzar empates para evitar que me pierdan ¿todo listo? ¿todo aclarado? ¿todo en clase y en el directo? pues a tope, a tope, tío ¿cómo estás? te veo preocupado por lo de Enzema lo de Enzema es preocupante, lo de Enzema es preocupante preocupante, es una noticia preocupante porque Mariano es un gran jugador, pero es que Mariano no ha tenido continuidad en toda la temporada cuando se juega con Mariano tampoco se le termina de buscar demasiado bien Mariano, los últimos partidos que ha jugado Mariano no me ha gustado demasiado ha querido tener más participación en el juego se aburría arriba, se aburría arriba venía atrás a jugarla y ahí Mariano no es bueno ahí Mariano no es bueno Mariano es para plantarlo en el área y que remate todo no es para venir atrás a recibir, a ayudar en la elaboración del juego no es Benzema, Mariano no es Benzema y Mariano, no sé si por instrucción de Zidane o por iniciativa propia las últimas veces que ha jugado no ha jugado como juega Mariano ha jugado más en un rol de Benzema y Mariano no tiene la calidad técnica de Benzema entonces yo creo que no sé, entiendo que va a jugar Mariano mañana y si Mariano mañana juega como debería jugar Mariano es decir, como delantero rematador pues algo bueno yo creo que podría dejarnos en ese partido bueno, comentado tema Mariano-Benzema ahora seguiremos hablando de más cosas si queréis vamos a ver este partido que tenemos contra las brujas vamos a jugar en la FA Cup y a ver, yo con todo el cariño a mis titulares creo que lo mejor es pues hombre, pues hacer algunos cambios creo que lo mejor es hacer algunos cambios que jueguen jugadores suplentes y ya está porque es que en la Copa no vamos a llegar lejos seamos realistas, ¿vale? seamos realistas sí que es verdad que mira, voy a hacer estos cambios ¿vale? voy a hacer estos cambios porque los suplentes tengan minutos solo por eso solo por eso porque realmente de cansancio no vamos a ir mal porque el FA Cup se está jugando en fin de semana el siguiente partido será otra vez en fin de semana y como digo, no es realmente por por evitar cansancio a mis titulares de cara a la liga sino porque los suplentes tengan algunos minutos ¿vale? lo voy a hacer principalmente por eso como veis estoy sacando casi todos los suplentes voy a dejar a Pfeiffer que viene de lesión y necesita ir cogiendo minutos pero bueno, salgo con casi todos los suplentes con el Manguituca arriba yo lo siento pero es que Davis este yo no lo veo y nada, con el Manguituca arriba nos vamos a enfrentar a las Brujas no sé qué esperar, la verdad no sé qué esperar de este partido lo más normal pues lo más normal es que Bruja nos meta aquí unos cuantos y nos vayamos calentitos para casa eso sería lo normal que no tiene que ser o no tiene por qué ser lo que ocurra a ver, puedo editar esto para ponerle quería ponerle en plan la lo que es la miniatura no me deja hasta que no termine bueno, si os fijáis en el en el once que tenéis ahí a la izquierda pues juegan todos los suplentes menos Pfeiffer y bueno, aquí tengo que uno que viene de lesión y el otro que es el único jugador que puede hacer algo en este equipo es así es así por desgracia, es así pero estamos cerca del mercado y en el mercado la verdad conviene que nos reforcemos habrá que ver con qué podemos reforzarnos pero conviene reforzarse en ese mercado de traspasos que está a punto de llegar habrá que ver qué presupuesto tenemos pero hay que intentar hay que intentar traer a alguien necesitamos calidad diferencial y esa calidad diferencial pues no sé no sé en qué posición qué posición reforzaríais vosotros el equipo defensivamente somos un coladero nuestro portero es un coladero quizá habría que mirar por ahí, ¿no? por la parte defensiva y nuestra táctica va a ser encerrarnos necesitamos mejorar defensivamente y creo que ahora un puesto donde fallamos claramente es la portería marca Bormer en la primera prácticamente que tiene a Brujas algún buen medio centro ahora mismo en el centro de campo está jugando González que es un más media punta que medio centro juega acompañándole Coleman pues sí quizá un centrocampista también quizá un centrocampista también que es difícil es difícil porque por mejorar pues tenemos que mejorar todo el equipo la verdad por mejorar hay que mejorar todo tío aunque mira ahora Oshien jugando de central parece que está jugando bien bueno aquí creo que en el gol del Brujas el que falla Oshien pero más o menos como central está cumpliendo Pfeiffer después como central pues también está cumpliendo Delpino Mago es uno de los mejores jugadores de la plantilla no, claro menos el puesto delantero hay que mejorar todo el equipo es que es así tío es así aunque si ha sido una primera parte tampoco ha tenido el Brujas aquí 30 ocasiones no, la verdad que dos oportunidades la del gol y la otra ni siquiera sé cuál ha sido pero de momento estamos aguantando bien lo que pasa que arriba no no hemos sido capaces de generar nada yo tengo ferma mira es un partido para que jueguen los suplentes tengan aquí esos minutos y ya ya por Brujas que atacan minuto 60 de partido ojo el remate que se va afuera bueno poco poco ofrecido de momento Brujas José Balón tío controla Tyx controla hostia vamos a meter en el minuto 65 de partido recupera Pfeiffer no si es que oye si es que Pfeiffer Pfeiffer y Ossien que son dos megacentros defensivos de momento están cumpliendo en esa posición de central también del pinomago lo juega igual es eso igual un centrocampista un portero yo creo que serían las prioridades Pfeiffer intocable pues sí la verdad que sí estoy deseando que llegue a 60 de media para saber que potencial tiene ah tío voy a meterme de Brujas ahora no han hecho nada no han hecho nada tío ¿cuál es tu playlist? pues es la de no copyright sounds releases la tienes en en spotify y son básicamente pues canciones y copyright básicamente ua birne el centro del campo es un centro del campo con poca consistencia voy a adelantar la posición de Ossien voy a sacar a del pino mago levin por cierto jugador lento bastante lento después no sé creo que voy a sacar a la de left por la izquierda y saco a Galvin por la derecha tío y a ver si a ver si podemos hacer algo queda ya poco tiempo se ha puesto el Brujas 0-2 y nos va a eliminar de la FIK Pfeiffer si no tiene potencial puede ser nuestro nuevo Conor White Conor White mítico Conor White mítico el año pasado tío con ese potencial dinámico Ossien balón para guaman y tu casa ha quedado un poco largo Ossien tío ha estado cerca 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 Ossien hemos tenido alguna aproximación pero no hemos tirado diría vaya que no hemos tirado ahí me va a meter el Brujas en tercero vale tío que mal que mal que mal que mal se acabó el partido 0-3 ha tenido 4 oportunidades de Brujas es que es que ha metido todo lo que ha tirado necesitamos un portero necesitamos un portero con urgencia fefa acompañando a guaman y tuca eso sería escandaloso sería un espectáculo vaya pues a ver que a ver que hacemos a ver que hacemos Ossien que pasa revisión del rendimiento bueno de momento pasando a este mensaje si está jugando de defensa central porque el equipo tiene un grave problema ahí atrás está jugando de defensa central porque tenemos un grave problema ahí atrás bueno hemos salido con bastantes suplentes contra el Brujas pero espera un momento ¿qué mensaje ha dicho? ¿no ha salido un mensaje antes de darle yo aquí a avanzar? nada 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 busca porteros ya bueno vamos a esperar entrar en el mercado esperad un poco quedan todavía 5 partidos que no es poco Buffon ya pero Buffon claro la cosa es que los jugadores quieran venir a cuarta división que eso también es un factor importante a la hora de fichar mira Oshien ya completa su cambio de posición a defensa central pues ahí que lo vamos a tener no sube de media y le vamos a subir ahora mismo defensa con toque de balón la pierna mala y por otro lado tenemos a Nedelef al cual lo voy a pasar al puesto de medio izquierdo tampoco cambia de valoración y le vamos a subir aquí a Nedelef que suba rendimiento defensivo que además le va a subir velocidad y aceleración a darle bueno ya lo probaste y si quería venir no lo recuerdas pues como puedes comprobar no lo recordaba quería venir Buffon pero no te alcanzaba para pagarle ojo eh quería venir Buffon no recordaba eso eh pero ganamos un ojo ganamos un vistazo a eso bueno Pfeiffer jugador indiscutible pero que volvía de lesión necesita soltura le han metido al juego muchos entrenamientos y está cansado así que al banquillo y ahora vamos a poner a Oshien en el centro con Clark en el puesto de central derecho el resto pues el resto tiene que ser nuestro once titular lo mejor que tenemos en este partido contra Racing si queréis os pongo una predicción os pongo aquí una maravillosa predicción vale la predicción va a ser eh Cork a ver eh Superliga Espectral eh Victoria eh no 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 era como era esto era eh bueno Victoria barra empate o derrota en este partido contra Racing mira Racing es uno de los peores equipos si podemos sumar puntos es en un partido como este así que ahí os dejo la predicción vale os dejo ahí la predicción eh victoria o empate es decir puntuar en este partido o no la cosa está difícil la cosa pinta muy mal pero bueno pues tenemos licencia para soñar de momento de momento con 53 de valoración de manager tenemos licencia para soñar veremos más más adelante si si seguimos teniendo la una no no me voy a feitar o algo no estoy bien así lo voy a hacer moderador vale para que no rayéis la otra vez no he podido hacerlo moderador con 3 ahora si en equipos bajos prueba las 5-2-1-2 eh yo creo que funcionamos bien así con extremos eh con extremos profundos que puedan llegar y centrar González yo creo que es mejor así eh creo que es mejor así y he recuperado Clark tío mal mal Galvin que no lo sé ha regalado balón vuelve a recuperar Clark tío dejamos de perder balones por favor no no a ver a ver voy a entrar a hacer una cosa muy sencilla vale si puedo vale robo un balón mira un pase dos y tres tres pases eh tres pases seguidos vale tres pases seguidos equipo hemos pillado la dinámica vale intentadlo vosotros ahora uno dos tres bien cuatro cinco uy uy Waman y Tuca se había quedado solo Galvin atrás tío la jugada González el afrontado le va a romper a Waman y Tuca no consigue el tiro tío ahora González pierde vale vale pero han pillado la dinámica eh han pillado la dinámica porque estaba viendo yo que no estaba viendo yo que no han pillado la dinámica de oye tres pases seguidos motizarlos no sois tan malos bueno si sois malos pero uff me disparan si sois malos pero habéis pillado la dinámica me gusta me gusta venga probad otra vez uno dos tres seguido ahí ya ahí ya ahí ya pues se ha fallado un pase fácil pero bueno lo vamos lo vamos intentando vamos intentando recordad tenemos al peor equipo del juego esto es así es que es el peor equipo del juego ay que no me lo invente yo que robo de Clark que robo de Clark que había perdido la titularidad porque no me estaba convenciendo y que está teniendo un partido eh perfecto de momento Clark partido perfecto ojo como dobla Kulibali Kulibali tocándola para Nadelef Kulibali tendría que haber sacado central si no Nadelef de primeras ojo Clark que recuperación otra vez ahora Coleman con González balón para Nadelef Nadelef estamos fuera de juego tío estamos llegando estamos llegando estamos llegando ah tío estamos bien estamos bien estamos bien un par de tiros de momento sin oportunidades no la predicción es el partido el partido solo la predicción solo es para el partido para el partido pues estamos muy bien en este partido Clark imperial en defensa de momento y bueno consiguiendo dar más de tres pases seguidos cosa que no siempre hacemos de hecho habíamos empezado el partido sin hacerlo por eso he entrado yo a hacerlo y que los jugadores vean que no es imposible que se pueden dar tres pases vale uy que balón que pérdida que pérdida que pérdida que pérdida y que bien ha llegado Clark para tapar el tiro Clark está haciendo un partido por favor bueno Clark bueno Clark que lo había sentado le ha venido bien que lo sienten en el banquillo unos cuantos partidos le ha venido bien pues ahí se ha ido de Clark uff 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 ha tapado o sin y ojo que podemos salir ahora Galvin por derecha toca medio para llegada de González de nuevo Galvin en derecha Galvin atrás con Alo Alo ya ha tenido una pérdida peligrosa antes no me la líes Alo tocando con Galvin de primeras Coleman Guamanguituca que combinaciones por favor y Nebelef que la ha tenido ha salvado Ibáñez uy Guamanguituca el centro ha rematado del pino y la estamos teniendo tío la estamos teniendo la estamos teniendo tiene que llegar el gol confío en que va a llegar el gol o al menos en que no vamos a perder este partido González con Guamanguituca y que le aguantaba no ha conseguido pasar recupera a Alo bien en defensa tío bien en defensa joder bien en defensa ah se equivoca Guamanguituca ahí 176 debería ir pensando en hacer cambios parezco Zidane con los cambios parezco Zidane con los cambios haciéndolos tan tarde pero no sé tampoco ha parado mucho el juego voy a quitar a González y voy a centrar a Nebelef y me queda me queda un cambio me queda un cambio pero es que no veo nada que vaya a mejorar lo que tengo ahora mismo es que no veo a nadie que vaya a mejorar lo que tengo ahora mismo la verdad porque Uva que Uva es peor en todo que Nebelef por mucho que Nebelef esté cansado tío vamos a dejarlo ahí casi minuto 80 del partido vale esto ya no se va esto ya no se va a perder equipo equipo ya esto no se puede perder 184 esto ya no se va a perder y al menos vamos a subir un empate vale últimos 5 minutos de partido vale voy a entrar voy a entrar no voy a marcar el gol vale no voy a marcar el gol porque eso sería hacer una victoria ilícita podríamos decir pero si voy a entrar a recuperar el balón como acabo de hacer si voy a entrar a recuperar el balón no voy a forzar yo un gol marcándolo pero si voy a evitar que me lo marquen en los últimos 5 minutos del partido y el juego de aquí la podemos tener si salimos rápido se ha liado mucho se ha liado mucho pero se acabó el partido y puntuamos contra Racing pero bueno puntuamos contra Racing conseguimos empate a cero y es que incluso diría que hemos merecido ganar es que incluso ya que hemos merecido ganar este partido pero bueno sumamos un empate que con este equipo con este equipo ya es mucho más de lo que de lo que podríamos imaginar ¿no? pues oye pues todos los puntos para los que habéis apostado por victoria o empate que no sé cómo habéis tenido tanta fe en mí pero gracias revisión de rendimiento no es el momento de este mensaje cuando venimos de empatar y de sumar un punto con lo poco que habíamos sumado hasta ahora el bug este del salario me empieza a cansar empieza a cansar el bug este del salario me empieza a cansar porque ya me ha pasado con dos tres jugadores esto de oye ya hemos hablado del salario antes y no ha habido cambios y es mentira no hemos hablado del salario nunca de este jugador pero es que nunca es que jamás hemos hablado del salario de este jugador este mensaje empieza ya a cansarme un jugador que además tiene cuatro años de contrato empieza a cansarme este mensaje tío empieza empieza a cansarme este mensaje empieza a cansarme este mensaje porque además me baja la valoración de manager si solo fuese el enfado del jugador me da igual pero que me baje la valoración de manager en una serie como esta que perdemos casi siempre y la valoración está baja pues como que no como que no ayuda ya ya si lo vendo vendrá dinero no ahora solo espero eso el jugador pide transfer request pues nada pues vete para tu casa vas a tu casa o con él si eres malísimo tío y no me importa venderte pero que no me venga con tonterías de oye el salario porque oye el salario no es que el salario no me ha dicho nada hay 50 de valoración de manager me está bajando la valoración de manager por culpa del tío este Clark quiere jugar y Clark va a jugar riesgo de perder un jugador Coleman que oferta de Coleman que dices tío creo que era una oferta de mierda si bueno tengo riesgo de perder a Coleman nuestro centrocampista que pidió otra ferry quest solicitó también irse y sigue sin querer renovar a pesar de que ahora es titular en el equipo no puedo hacer más yo no puedo hacer más que eso siguiente partido será contra el Sassolo la Brasil de los 70 como ya conocéis voy a voy a entrar al partido vamos a ver que 11 saco bueno y os pongo predicción si queréis un momento a ver si no me equivoco vale predicción Superliga Spectral Sassolo vale victoria no empate por un lado derrota por el otro puntuamos o no puntuamos aposté mil y gané mil voy a por ti Jiménez increíble tío Jiménez tío esos dos puntos tío de verdad ojalá podiese poner yo un límite de puntos para apostar de verdad a lo mejor mil o quinientos o algo así yo no puedo poner un mínimo es algo injusto las predicciones de Twitch ya lo dije en su momento pero es que ahora mismo es lo que hay no hay otra cosa bueno Clark volver a 11 quería meter a quería poner a Pfeiffer y a Ossien en el centro del campo lo que pasa que claro Pfeiffer todavía viene ahí de la lesión ganando soltura no puedo no puedo hacer nada todavía no puedo hacer nada todavía tiene que seguir descansando lo que sí voy a hacer es quitar a Uva y convocar a Virne más que nada porque Uva está bastante cansado y Virne viene sin soltura pero bueno por lo menos está a tope físicamente por lo demás pues nada pues enfrentarnos al Sassolo vamos vamos contra el Sassolo a ver qué pasa recolección de firma venta de O'Connor yo firmo para la venta de O'Connor lo que pasa que tiene que llegar una oferta bueno pues allá que vamos contra el Sassolo tercer clasificado ahora mismo en la Superliga uno de los equipos que está luchando por ascender a la tercera división y a ver y a ver porque no sé quién es este el 9 Caputo favor alguien le quita el balón a Caputo la gira Sassolo será Locatelli no tienen a Pasalich no tienen a o Rey Pasalich mejor mejor para nosotros ojo balón para Caputo o si bien que se la ha comido complicado es complicado defender a un jugador que es mucho mejor que tú es complicado o si bien falla y Caputo marca se adelanta el Sassolo en este partido a ver si ya somos el peor equipo del mundo y nos enfrentamos encima a uno de los mejores de la división pues pasan estas cosas Juan Gituca dentro del área toca atrás para Coleman Galvin con Coleman Coleman que saca al centro segundo palo si lo hubiese sacado al centro igual lleva Juan Gituca ha sacado segundo Iván Edelés pero no ha llegado bueno pues esto tiene mala pinta no nos vamos a engañar robaron para Caputo tío igual de Caputo así que defensivamente parece que sí contra Racing por ejemplo hemos aguantado muy bien pero es que Sassolo pues a Sassolo no le aguantamos tan bien a Sassolo no le aguantamos tan bien y Sassolo no se está pasando por encima tío y es que Caputo hace unos movimientos ahí que nadie es capaz de frenarlo nadie Caputo otra vez y como Caputo tenga una tercera va a marcar una tercera porque mi portero tampoco para una bueno yo creo que 2 a 0 al descanso creo que se viene simulación rápida 3 a 0 vamos a aguantar hasta que acabe la primera parte y ahí haremos un salto al resultado y nos olvidaremos de este partido que que vamos a a perder bueno pero mal que ha cortado del pino ahí bueno parece que hay algunos rivales contra los que si podemos hay otros contra los que no los rivales de la zona baja pues más o menos podemos hacer algo más o menos pero los equipos de arriba los mejores equipos derrota contra el Sassuolo no se han visto muy confiados apostando porque yo iba a sumar a mi me parecía bastante evidente que iba a perder todavía no estamos todavía no estamos en ese punto de empatar o de ganar equipos de este nivel vale mira guamanquito que ha cambiado de posición en el extremo izquierdo esto es simplemente para que suba su rendimiento defensivo vale vamos a subir el rendimiento defensivo y en cuanto tenga eso pues lo devolveremos a la posición delantero centro y ya está la verdad es que que me hayas escuchado me hayas dejado salir ahora a jugar ahora que estoy en racha ya pero está la cosa está la cosa como está claro bueno si no me echan yo sigo y sigo perdiendo hasta que llegue el mercado de invierno y el mercado de invierno espero que podamos dar un golpe de efecto con algún fichaje o con más de un fichaje mira por aquí tengo un montón de jugadores ojeados no sé quiénes son estos jugadores no lo recuerdo inquietud del vestuario bueno chau chau